Inventario 3CB4882, estamos hablando de Mazda 3, modelo 2012 Esto ya presenta daños en parte delantera Dañando suspensión Partes mecánicas de motor Daño en salpicadera izquierda y derecha Daño en cofre, marco radiador Bastidor levemente doblado Poquilla, amortiguador, flecha Dañados Puente de suspensión con daño Estribo dañado Puerta Linzo de puerta trasera Poste Toldor Marco de puerta con daño Estar parabrisas Estrellado Falsia Parrilla Faros Ambos con daño Rinpla casero Dañado Suspensión derecha También presenta daño Daño en soportes de motor Al igual Moquilla Flecha Puente con daño Ladeador Solas de motor Ventilador con daño Soportes de motor Dañados Ya que el motor Se encuentra colgado Totalmente Vamos a la parte Costado izquierdo Costado izquierdo Espejo dañado Como mencionamos Ambas puertas con daño Parte trasera Costado trasero izquierdo No presenta daños Rines placasero Con tres cuartos de vida Sin llanta Por eso Parte trasera Costado izquierdo Solamente presenta daños Muy fácil Rin con daño Sin llanta de refacción Gaton Y llave de rueda Presenta daños En marcopuerta También daños En toro Marcopuerta Aquí está Medallón En buenas condiciones Puertas Sin daño Y cadera derecha Con daño Aquí está el parabrisas Estrellado Presenta daños En volante Tablero Jorgoncias De seguridad Daño en volante Ya que se encuentra Metido totalmente En volante Vesiduras Vesiduras En tela Sin daños Cinturones También con daño Ambos Tradición Automática Vamos a la parte De motor Daño en cofre Soportes Soportes de motor Rotos Motor Totalmente Caído Daño en dirección Hidráulica Puente dañado Convención Suspensión Con daño Daño en radiador Turbas de motor Ventilador Con daño Con la distribución Dañada Cuenta con aceite Motor Líquido de transmisión Presenta líquido de transmisión Univer Cuenta con computador Y batería Soportes de motor Soportes de motor